Aquella noche miraba receloso a la chimenea que le hablaba con sus lenguas de fuego. Parecía que le contaba historias de las que queman el corco. Aquella noche, aquí, aquí, algo más. Isabel, es tan hermosa. Deseo que pase esta noche oscura y lleve la mañana clara para poder verla con ese vestido. Es tan inteligente, pero a veces cuando me miran me sobrecoge. Parece como si pudiera ver en el fondo de mi alma. Y en esos momentos llego a pensar que ella podría si quisiera. Pero no, no creo que fuera capaz. Algo ha cambiado en este lugar. Veo el fuego pero siento frío. Siento como si el alma de Isabel me poseyera y estuviera fundida con mi sombra. Deseo estrecharla entre mis brazos y sentir como su corazón se desboca. La muerta. Como ella. Meaba. Fue una desgraciada casualidad. Una casualidad mortal. No, Eduardo no murió, se esfumó sin dejar rastro. Quizá a nuestros ilustres visitantes les gustaría saber qué pasó después. Quizá sí, sí se atreve. Pásenlo, pásenlo, cómodo, para el manquete de Coda. Míralos, la música los posee y se los lleva hacia un cielo.